La violencia contra las mujeres, CONAVIM, del 2011 al 2021, el número de mujeres asesinadas aumentó o se incrementó al 732%. Los casos de feminicidio y violencias contra las mujeres en Guanajuato lo convierten en una de las entidades más peligrosas para las mujeres en el país. Así también lo afirma la CONAVIM y también de acuerdo al INEGI, las defunciones por homicidio de mujeres crecieron de pasar de 65 a 541 en el periodo de 10 años, el mismo periodo, del 2011 al 2021. Y el 20% de estas sucedieron dentro de la casa, es decir, de su vivienda, en su familia. Con 434 mujeres asesinadas en 2022, aunque solo 21 de esos casos se hayan consignado como feminicidio, y 69 en lo que va del 2023, y que solo uno se considera como feminicidio reportado por el Secretariado Ejecutivo, hay justificación para prevenir que niñas, niñas y adolescentes sean sometidos a un régimen de convivencia de riesgo con presuntos feminicidas. La patria potestad parte de la premisa de que un menor de edad no puede cuidarse a sí mismo y necesita educación, cuidado y protección de sus padres para sobrevivir.